Que seas muy feliz, estés donde estés, cariño, no importa que ya no vuelvas jamás conmigo. Deseo, mi amor, que sepas también que te amo, que no te olvide, que nunca morré, te extraño. Que seas muy feliz, que encuentres amor, mi vida, que nunca, mi amor, te digan adiós un día. Perdóname, mi amor, por todo el tiempo que te amé, te hice daño. Déjame de más y fue mi error, que soledad estoy sin ti, lo estoy pagando. Que seas muy feliz, que seas muy feliz, mientras que yo te sigo amando. Deseo, mi amor, que sepas también que te amo, que no te olvides. Deseo, mi amor, que no te olvide, que nunca podré, te extraño. Perdóname, mi amor, por todo el tiempo que te amé, te hice daño. Déjame de más y fue mi error, que soledad estoy sin ti, lo estoy pagando. Que seas muy feliz, mientras que yo te sigo amando.